El Consejo de Seguridad Vial continúa otorgando citas mediante su sitio web www.scv.go.cr para los trámites de devolución de vehículos y placas decomisadas como ocurre desde abril del 2020. La medida tomada en aquel momento con el objetivo de reducir aglomeraciones que pudieran presentarse en riesgo aumentando el contagio por COVID-19 aún se mantiene a la fecha en sustitución de filas que congregan por un tiempo considerable a muchas personas. Carlos Rivas, director jurídico del Consejo, detalló que es importante recordar esta medida de tal manera que eventuales nuevos infractores que no están familiarizados con la medida puedan gestionar sin perder tiempo su cita de manera remota, en lugar de perder parte de su jornada a laborar, por ejemplo, desplazándose a una sede del Consejo y que deba devolverse por no tener cita. De igual manera, el funcionario le recordó a los infractores que los montos a pagar por acarreo del vehículo decomisado es de 8.016 colones por los primeros kilómetros o menos y de 1.136 colones por cada kilómetro adicional o su fracción. Por concepto de custodia, el rubro es de 4.846 colones por día. Estos montos están vigentes desde el 17 de diciembre pasado y tuvieron una variación. Por un lado, el acarreo aumentó y la custodia tuvo un rebajo. Rivas detalló que todos los años se hace un estudio de mercado y con base en él se definen los nuevos montos, los cuales son al costo, es decir, no persiguen el lucro si no costea los gastos operativos del traslado y cuido de los automotores.